La Unión Europea ha convertido a la ciberseguridad en una de sus prioridades para los próximos años. Prueba de ello es la creación de una red de centros nacionales que se especialicen en esa materia. Y Juan Vicente Herrera ha pedido que la sede se ubique en León. Aquí existe la capacidad de coordinar recursos y experiencias de toda Europa y para presentar una candidatura con posibilidades de triunfo. La apuesta también es económica. Europa dispondrá de 9.200 millones de euros para su programa digital que incluye la supercomputación, la inteligencia artificial, la banda ancha o la ciberseguridad. La puesta en marcha del hub con Epicentro en el INCIBE permite ganar fuerza para presentar proyectos. Las empresas se tienen que digitalizar porque si no pierden competitividad y deben hacerlo de una forma cibersegura. Y además incorporando la ciberseguridad y la digitalización en sus procesos productivos. Este hub también asesorará a las empresas en su transición digital. Solo el 16% de las pymes europeas lo ha llevado a cabo y dará formación a los empleados. Las competencias que tienen en este momento no son excelentes. Necesitan avanzar en ellas. Y además tenemos otro problema, que hay un 13% que es que no tiene ninguna competencia. El INCIBE registró 115.000 incidencias el año pasado. En este 2019 se espera que el 90% de las empresas reciba alguna alarma o ataque. La ciberseguridad es clave para afrontar los retos económicos y sociales del siglo XXI.